Chiquitines, se viene el momento. Vamos a atinar por la loca, digo Sparkle, que por cierto, la ilustración sin zapatos, típica de fetichista de pie, ¿vale? Veremos 400.000 ilustraciones en Twitter a partir de ahora de los pies de Sparkle, estoy segurísimo porque ya me salen un montón a mí, no me voy a imaginar a los que os gusta. Vamos allá, a ver si tenemos suerte y joyo, a ver si se porta y no tarda demasiado en dármela. Que yo creo que me la merezco. Venga, hombre. Creo que nunca subiré a Hania, me parece a mí, si la subo será dentro de un año o dos. La verdad es que no tengo planeado subirla todavía. Ahí se queda. Mira, Krasty no es momento, de verdad. Yo es momento, para que me estéis buffando ya, por favor. Yo necesito positividad, necesito energía positiva. Chicos, dadme energía positiva. Dejad de lanzarme energía negativa, por favor. Queremos positividad. Queremos suerte. Venga, un zampo. Tengo como 7.000 copias de esa arma ya. Nada, esta es la cuarta tirada, ¿no? O tercera, no lo sé ya, no sé dónde vamos. Creo que es tercera, cuarta, no me acuerdo. Da igual. A ver qué poronga me da. Bueno, Hania. Es que la tengo en S6, porque me han salido montones. Y yo creo que el juego, cuando sabe que yo no quiero un personaje o no lo quiero subir, como que me lo da más, ¿no? En plan... Me lo da más para que lo tenga ahí en la nevera. Muerto de risa. ¡Pan! ¡Colonización! Ni voy a mencionar ese cono de luz que no se ha cambiado aquí. Vamos, chicos ¿Pero por qué el modo de emoticones no está activado? Porque hay gente hablando Estamos cerca, ¿eh? Tenemos que estar cerquita ya Por Dios, por favor Dios bendito, de verdad No más perder 50-50 Por favor, te lo pido He perdido mucho ya No estoy de humor para perder otro No tengo ganas de perder otro Ya viene, ya Es la última Sí, 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 sí Toma ya Porque vi el símbolo Sparkle pa' casa ¿Será el cono rápido? ¿O el cono irá en modo caracol? ¿Llegará? ¿Llegará? A ver, el cono recordemos que en el anterior perdí el 50-50 y fue terroroso Terroroso Mezcla entre horroroso y terrorífico Vamos a acuñar esa palabra Terroroso me gusta ¿Otra vez tú? Este viene en este banner, ¿no? Sí, o sea, por eso me rayo yo que me apareció en el otro Venga, sal rápido Que hay que ahorrar para Venturin Y para un personaje que nadie quiere Que es Akeron Nadie quiere Akeron En plan, me la voy a sacar porque Pues nadie la quiere Ah, dos armas de cuatro Bueno, un arma de cuatro y un personaje Esta es tercera, creo ¿Tercera o cuarta? No me acuerdo Pam, pam, pam Tling Otra vez tú Esa porquería me va a salir hasta el fin de los días Yo que los armo Bueno, ese es cono Es que hay que hablar con propiedad Se llama cono de luz Yo creo que en la siguiente ya tenemos cinco estrellas Creo que en la siguiente ya aparece No, Bailu no va a salir Sí, Bailu no va a salir Bailu ya, nos libramos de ella, ya Nos hemos librado de Bailu temporalmente Hasta luego, orden Vamos uno a uno Anda Yo creo que está al caer ya Tengo la teoría de que está al caer Por eso estamos yendo de una en una Para Para ir puseando al máximo Nada La mano pajera esa A ver Un unicornio Nada Corito Pues no estamos tan cerca entonces, ¿no? No estamos tan cerca como yo pensaba Casi cierro Pensé que estábamos a nada Pero A ver Igual me equivocaba No sé Bailu yo tampoco Aquí no va a salir Bailu, hombre Déjate decir eso ya Que aquí no cae Ni cono ni hostia No va a caer Aquí cae Kono de Sparkle Aquí cae Kono de Sparkle No de Bailu Tiene una multi Me dice el otro Que no Que vamos uno a uno Que así mejor Que así crea mejor Eh Mejor ambiente Quién sabe Que yo sé Que yo sé Miren Ay Otra vez Esta porquería Poronga esa, eh Que no para de salir Es que no quiero que me salga doble cono de ella Es que no quiero, señores Ya me salió doble cono de la otra Y no me vale para nada Queremos solo un cono Desagradecido me dice A ver No es ser desagradecido Pero es que yo no quiero dos conos de Jin Liu Yo quería un cono de Jin Liu Dos conos No me sirve Porque no se lo puedo poner otro PJ Tendría que refinarlo Y a mí refinar eso No me llama tanto Oye ¿Cuántas quedan? Hermanos Oye A ver si ¿Cuántas voy a tirar aquí? Para que salga De verdad Afloja ya el cono de Sparkle Venga Aflojame el cono ya Por favor Que nada Que no escuchan, eh Yo no sé En qué nos quedamos Pity 90 Y cono de Bailu No, no digáis eso Porque Mira, como salga cono de Bailu Como salga cono de Bailu Kat Quiero que mires Todas las personas Que han dicho Bailu Por el chat Y se coman un timeout De un cuarto de oro Advertidos hasta ahí ¿Vale? Como a mí me salga El cono de Bailu Bueno Ese no es mucho mejor, eh Ese no es mucho mejor Ahí viene, ahí viene No voy a mirar Ni siquiera El icono que sale Yes Que os follen a todos Y todo ganamos No hay baneos Todo feliz Todo ganamos Sobre todo Yo Aquí está Me dijeron que estaba Chetadísimo Este Qué chiquitita es Quería ver gente Baneada Dice Baneada 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 ¿Qué chicas? Baneada ¿Qué chicas? Baneada Baneada ¿Qué chicas? Gracias por ver el video.